¿Cuándo llegué a llegar aquí en la Argentina, me enteré del movimiento Jamé sans él, nunca sin ellas? Que las mujeres tengan el mismo trato que los hombres. Muchos de mis colegas me vieron así como diciendo, un marciano, ¿de dónde sale esto? Solamente los franceses nos pueden venir con ideas tan raras como esta. Muchos se sienten amenazados. Mira cómo estaba vestida. Eso es insoportable.